Y lo que veníamos comentando, ya estamos en comunicación con Brenda. Brenda es argentina, está allí en Taiwán, muy cerca del epicentro donde ocurrió el terremoto. Hola Brenda, ¿cómo estás? Matías Urtac, Raúl Ovasquez de este lado, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Matías? Raúl. Bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo es la situación, a cuánto están ustedes del lugar, si tuvo alcance a donde ustedes están, este gran sismo que sacudió a Taiwán. Nosotros estamos a 280 kilómetros del epicentro, yo vivo en Taipei, en la capital. Y contanos, allí algún destrozo, ¿causó algún tipo, o sea, llegó el temblor allí a causar impacto? Digo, como se ven las imágenes, son terribles lo que nos llega aquí. Quería saber si ustedes también, ¿tembló también cerca de donde están ustedes? Sí, acá hubo temblores a partir de las 8 de la mañana, duró una hora 40 más o menos. Fueron temblores espaciados, pero muy fuertes. Y hubieron destrozos en edificios y calles, pero mínimos en comparación al epicentro. ¿Qué le dicen las autoridades locales? ¿Permanezcan en sus casas? ¿Buscar algún refugio? Que estemos en las casas, que mantengamos vida normal, pero con precaución y cautela. Brenda, ¿cómo te va Raúl Baje de este lado? Es un placer. Bueno, primero me alegro que se te ve bien, en principio estás bien. ¿Tuviste pérdidas en tu casa o no? Contanos en principio cómo estás vos. Estoy bien, ahora nosotros estamos con réplicas de lo que fue el sismo, entonces se estima que estas réplicas duren 3-4 días. Las réplicas son menores en comparación a lo que fue hoy a la mañana. A mí me agarró yendo a la universidad y después durante la universidad también me pasó de sentir estos temblores muy fuertes. Pero bueno, conforme pasaron las horas, fue bajando. ¿Habéis vivido en tu vida alguna situación similar? Porque bueno, nosotros los argentinos decíamos que de alguna manera nuestra tierra si se quiere está bendecida, no tenemos grandes terremotos o cuestiones similares. ¿Lo viviste alguna vez esto? Jamás. Yo llegué en enero y desde enero ahora tuve tres, este fue en tercero, pero los dos primeros fueron mínimos, mínimos en comparación al de hoy. Es una zona que proclive a tener este tipo de catástrofes, pero nunca de la magnitud del día de hoy. La última que hubo así se registró hace 25 años atrás. Tal cual, esas son las noticias que llegaban aquí, daban cuenta justamente del peor terremoto de los últimos 25 años. Me imagino lo que habrá sentido. Yo decía aquí antes de contactar con vos lo extraño, lo difícil que debe ser entender, estar parado en un lugar donde la tierra literalmente se mueve, tiembla y, bueno, caen edificios. Debe ser un ensaneo dantesco y complicado, ¿no? Están, seguramente tienen las cuestiones de seguridad más aceitadas y bien aceitadas. En ese sentido, ¿están resguardados bien? Sí, la infraestructura acá está preparada para este tipo de catástrofes, por eso es que los destrozos que hubieron pudieron haber sido peores, esa es la realidad, pero la arquitectura está, sí, preparada para este tipo de cosas. Claro. Vamos a sumar a la conversación a Gustavo Tubio, que también lo tenemos en línea, conductor de la trinchera, a las 10 de la mañana, ya está por empezar. Hola, Gustavo, buen día. Hola a todos, hola fundamentalmente a Brenda, un abrazo grande desde la Argentina, estamos todos muy preocupados por lo que ha pasado. Me quedaba con esto que vos decías, gracias a Dios, la estructura edilicia es fuerte, a mí me ha tocado cubrir, por ejemplo, en Perú, en Pisco, terremoto de similares características y no quedó nada en pie. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero marca claramente el horror que se vio allí, o sea, no sentís el piso, es espeluznante vivir un terremoto de esas características. Sí, la verdad es que sí, es un balanceo constante que uno siente, que decís, bueno, ¿cuándo va a parar? Es la incertidumbre de no saber cuándo va a parar y cuánto va a durar y cuánto más se va a magnificar. Ese es el miedo más grande que uno tiene. Y por supuesto en esos segundos, por más que uno entienda que las estructuras están preparadas a tal fin, debe ser tanto el movimiento, el jaleo, como se dice en España, que uno piensa si esa estructura, ¿no? En la mente te debe venir esa pregunta, ¿esto va a resistir semejante situación? Sí, correcto. Yo en un momento lo que escuché fue que afuera, en el exterior de la universidad donde yo estaba, había una obra en construcción y escuchaba el taladro. Dije, bueno, si este taladro está funcionando, significa que afuera no está todo tan mal. Eso me dio una tranquilidad y pude continuar con un examen que estaba rindiendo en ese momento, que no se detuvo, o sea, la gente siguió con normalidad en Taipei, por lo menos. Brenda, nada, es una cuestión íntima, pero siempre es interesante saber, ¿por qué estás allá por estudio? ¿Vivís allá? Me contaste ahí, recién nos decías que llegaste en enero. En enero vine acá con una beca para estudiar chino mandarín, a su vez mi pareja está trabajando acá, así que estamos viviendo con intención de quedarnos un tiempo más. Está muy bien, está muy bien. Suena, por lo menos raro, un argentino en Taiwán, ¿no? Claro, digo, ¿por qué Taiwán? Bueno, en este caso, para estudiar chino mandarín. Sí, a su vez mi pareja le interesa la parte de Asia, y bueno, nos instalamos acá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Brenda, desde enero, entonces, desacostumbrada a este tipo de temblores, esperemos que no vuelva a suceder y que todo vuelva a la normalidad allí. Muchas gracias por la comunicación, Brenda. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande desde la Argentina. Chau, chau. Escuchamos. Una de las tantas argentinas, hay argentinos por todo el mundo.